¿Por qué quieres ser presidente de Colombia? Eso no es muy estresante, doctora. Yo pienso que es muy estresante, pero ya que hemos logrado lo más difícil que era concretar un acuerdo negociado de paz, llegó el momento de construir la reconciliación y la paz. Pienso que los hombres ducharon y ganaron la guerra, ahora nos toca a las mujeres ganar la paz. Ah, está muy bonito eso, muy bueno y me gusta. Y hablando de polística, usted fue novia de Uribe. Hijita, por Dios. Imagínese. Sí, cuando éramos jóvenes. Muy jóvenes. No sabía eso. Ay, pero qué tan bien ustedes, pues, ¿eh? Y él les llegaba, me imagino que les llegaba a hacer la visita en cross y toda la cosa. Y cómo eran las visitas de esa época con mamá presente. Ah, sí, es cierto, me imagino. Yo vengo a visitar a Clareta. Me la pasa, por favor. Ay, doctora, pero yo no sabía eso, yo no sabía, ¿verdad? Es una cosa que me parece... Pero ha investigado bastante. Sí, me pareció curiosa, de verdad. Sí, investiga tanto que, ojo, tengo fotos. Vamos a su pasado. Vamos a cuando... Es el tiempo de juventud. Mira esta foto. Ay, mira. Mira esta. Esta foto. Aquí... Yo sé quién le dio esa foto. ¿Cuál es usted? Pero vea ahí, carita. Ay, con razón. El doctor Uribe la buscaba. Ahí estás con la mano arriba, le vas a estar protestando contra la... Estoy votando la huelga en la Universidad de Harvard en 1969. Hicimos una huelga para oponernos a la guerra del Vietnam y para que hubiera igualdad de derechos entre los negros y los blancos. Y fíjese que ganamos nuestras peticiones. Y también nivelaron los salarios de los hombres negros y de los hombres blancos en el campus universitario, especialmente todo el personal asistencial. Lo que no hicieron fue lo de las mujeres. Siguieron ganando menos. Ah, pero se luchó y se trabajó. Muy bien, eso me gusta. Desde joven ahí. No la guerra y no el racismo.